Atalía, madre de Ocosías, al ver que había muerto su hijo, empezó a exterminar a todo el linaje real. Pero Joseba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó secretamente de en medio de los hijos del rey que iban a ser masacrados y lo puso con su nodriza en la sala que servía de dormitorio. Así lo ocultó a los ojos de Atalía y no lo mataron. Él estuvo con ella en la casa del señor oculto durante seis años, mientras Atalía reinaba sobre el país. El séptimo año, Jehoiada mandó buscar a los centuriones de la región de Caria y de la guardia y los hizo comparecer ante él en la casa del señor. Hizo con ellos un pacto, comprometiéndolos bajo juramento, y les mostró al hijo del rey. Los centuriones ejecutaron exactamente todo lo que les había ordenado el sacerdote Jehoiada. Cada uno de ellos tomó a sus hombres, los que entraban de servicio y los que eran relevados el día sábado, y se presentaron ante el sacerdote Jehoiada. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y los escudos del rey David que estaban en la casa del señor. Los guardias se apostaron, cada uno con sus armas en la mano, desde el lado sur hasta el lado norte de la casa, delante del altar y delante de la casa, para formar un círculo alrededor del rey. Entonces Jehoiada hizo salir al hijo del rey y le impuso la diadema y el testimonio. Se lo constituyó rey, se lo ungió, y todos aplaudieron aclamando, ¡Viva el rey! Atalía oyó el griterío de la gente que corría y se dirigió a la casa del señor donde estaba el pueblo. Y al ver al rey de pie sobre el estrado, como era de costumbre, a los jefes y las trompetas junto al rey, y a todo el pueblo del país que estaba de fiesta y tocaba las trompetas, rasgó sus vestiduras y gritó, ¡Traición! Entonces el sacerdote Jehoiada impartió órdenes a los centuriones encargados de la tropa diciéndoles, háganla salir de entre las filas. Si alguien la sigue, que sea pasado al filo de la espada, porque el sacerdote había dicho que no la maten en la casa del señor. La llevaron a empujones y por el camino de la entrada de los caballos llegó a la casa del rey. Allí la mataron. Jehoiada selló la alianza entre el señor, el rey y el pueblo, comprometiéndose éste a ser el pueblo del señor. Y también selló una alianza entre el rey y el pueblo. Luego todo el pueblo del país se dirigió al templo de Baal, lo derribó y destrozó por completo sus altares y sus imágenes. Y a Matán, el sacerdote de Baal, lo mataron delante de los tares. El sacerdote estableció puestos de guardia en la casa del señor. Toda la gente del país se alegró y la ciudad permaneció en calma. A Atalía la habían pasado al filo de la espada en la casa del rey. El señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. El señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. Porque el señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré, porque lo deseo. Haré germinar el vigor de David, enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia, sobre él brillará mi diadema. El señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Jesús dijo a sus discípulos, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen en cambio tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, cuánta oscuridad habrá. Gracias. 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 Gracias.